Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que todo está marchando muy, muy bien en el plan de intervención que realiza esa cartera en la zona colonial. Collado explicó que la inversión es de alrededor 250 millones de pesos distribuidos en la recuperación del Alcázar de Colón, el Museo de las Casas Reales, la Puerta de la Misericordia. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el lanzamiento de la nueva versión Turizoneando, propuesta de actividades culturales que se desarrolla en la ciudad colonial como parte del proyecto de turismo en cada rincón. Veamos eso. Este tema de Turizoneando es darle vida, es una alianza con la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, con el Cluster Turístico, donde todos los fines de semana van a haber artistas cantando en diferentes áreas de Ciudad Colonial, donde tendremos exposiciones de artesanos, de personas que viven del emprendimiento. Tendremos los negocios en especiales, dando descuentos especiales. Y la idea es que Ciudad Colonial sea un lugar de esparcimiento y recreación para todos los dominicanos también. Nosotros estamos concentrados de manera firme en el turismo de la República Dominicana. Estamos concentrados en llegar cerca de los 10 millones de turistas. Bajo ninguna circunstancia nos vamos a desconcentrar de este tema. El turismo sigue fuerte, sólido, en crecimiento. Tenemos inversiones millonarias en este año de nuevos hoteles que van a abrir en República Dominicana, que ya iniciaron esas inversiones. Y nosotros vamos a seguir impulsando este tipo de iniciativas y actividades. ¿Pero cómo hablar David Collado de su próximo paso en el ámbito político? Nosotros vamos a continuar concentrados en el turismo en la República Dominicana. Así como lo hice cuando fui alcalde, así lo he hecho estos tres años. El turismo es un tema de confianza, es un tema de no politizar el turismo. La oposición ha entendido este tema y así lo ha hecho. Yo creo que el turismo es la principal industria de nuestro país. Actualmente el 60% del crecimiento económico de la República Dominicana en estos primeros seis meses está sobre los hombros del turismo.